Hola que tal y bienvenidos a todos Hoy nos vamos a pasar el ice cream Hoy toca pasarlo ya de una vez por todas Porque como saben hay nueva actualización Y entonces lo voy a estar pasando En modo difícil, vamos a ponerle jugar Aquí como ven Tenemos tres intentos, escucha todo Y va a velocidad rápida, es el único cambio Vamos a ver Bueno a ver que tal, vamos a abrir esta Ventanita, oh como vieron Pusieron unas calabazas Ponieron unas calabacitas A ver vamos a ver Donde esta la cuerda, debe estar aquí Uy, aquí no esta Bueno aquí Aquí esta, aquí esta Bueno vamos a ponerla en la ventana Wow esas calabacitas Se ven muy cool Y como saben también sacaron la resortera, tirachinas Mírenla, mírenla Oh bueno ya estaba, pero estaba en otro lugar Estaba en la caseta Donde te encierras rot Vámonos para acá Nos vamos a venir para acá Porque viene corriendo rot Entonces le voy a pegar en la cabeza Así lo atonto y me da tiempo de irme Ya que aquí como saben es más difícil Corre, porque corre el tipo Loco Vamos a agarrar esto El mapa Vámonos, vámonos, vámonos Listo, listo Ahora si Vámonos a la caseta Es igual Lo mismo va a pasar en esta actualización Voy a ir por la gasolina Uy viene, viene, viene El bote de gasolina Ok Aquí debe estar Si no esta aquí Esta donde el estaba parado Más o menos Donde el se acuesta Siempre aparece en esos lugares Y Rod siempre esta ahí Donde lo vieron Vámonos, vámonos Aquí esta Ahora si a la cafetería Porque En la nueva actualización Metieron más cosas Y ahora Tenemos que venir aquí primero Bueno Vamos a ver Donde esta ese Rod A ver, a ver Vamos con cuidado Vamos a abrir esta puerta Aquí debe de estar Siempre aparece ahí La izquierda Siempre aparece ahí Cuidado, cuidado Ahí esta Ahí viene corriendo Ahí viene corriendo Vamos a pegarle en la cabeza Para que nos de tiempo Atínale, atínale Por favor Ahí, ahí esta Ahí esta Y si le pego otra vez Que pasara Si le Se la aviento No Tonto Toma No 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 Mejor me voy Mejor me voy Ok, ahora tenemos que revisar Estos botes de basura Que son como 6 Aquí adentro La verdad no los he encontrado Cerca son unos 5 Solo hay que interactuar Como dice ahí en el ojo Como no esta aquí Vámonos para acá Otra vez interactuar Y buscamos Como unos Como unas ratas Como unos mapaches Dentro de la basura Que no hay nada Debe de haber una contraseña Que es para la caja Registradora Y ahorita les digo Que sigue Solo déjenme encontrarlo Que no veo nada Y puede que ahí viene El cabeza de mazapán Hay que tener cuidado Porque Viene corriendo Y nos mata No hay nada Más que puros chocolates Y basura Aquí está Aquí está Listo Ahora sí vamos a abrir La caja fuerte Digo registradora Aquí Aceitera Esta nos la vamos a llevar De una vez voy a checar Quien está En el turno Que es Sofía Sofía A la princesa Ok Vamos a brincarnos Porque puede que ahí Venga el rot Tengo que sacar Una moneda Que está ahí en la caja Ahí viene Ahí viene Tomatón No Le tengo que pegar En la cabeza Para que sea tonte Es que si no No me va a dejar Sacar la moneda Que está ahí En la caja Registradora Ahí viene Ahí viene Vámonos 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 Por la ventana Tengo que agarrar La aceitera Aceitera Ven a mí Ven a mí Ven a mí Bueno Ahí viene Ahí viene Toma Toma Cabeza De Mazapán Mal mordido Ahora sí Vamos Por la moneda Que está acá En la caja Registradora Que más bien Parece una albóndiga O un chicharrón Un pedazo de chicharrón Está bien mal hecho Pero da igual Aún no sé Ahí viene Ahí viene Ahí viene Corriendo Vámonos 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 Cuidado Hay que tener cuidado Porque si me carga Me falta la aceitera Así que voy a recogerla Es lo único que me falta Ya sabemos el nombre De la chica Del siguiente turno Vámonos Vámonos ¿Qué? Me lo esquivó Santo cielo Santos calzones De Batman Shit Bueno, bueno Ah Ahí viene 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 Ok, ok Vamos a agarrar la aceitera Vamos a tomarla Y le voy a intentar Pegar en la cabeza otra vez Ahora sí Me tiene que funcionar Muere Listo Listo, listo Vámonos Vámonos Bueno, como ven Ya tenemos la aceitera La moneda Y el bote de gasolina Así que Vamos a irnos Al parking Al parking Park infantil Ya llegando aquí Ahora lo que vamos a hacer Nos vamos a meter A este tubo Hay una reja Que no nos deja pasar Normalmente Así que la vamos a quitar Porque nos pide la aceitera Nos pide Nos pide que la engracemos Entonces Vamos a Quitarla Esta con puertita Listo Ahora sí Vamos a ir Por lo que es la moneda Porque quiero que Rod me dé tiempo Para venir a llenar El bote ese de gasolina Y ahorita les voy a decir Lo que tenemos que hacer Es que tenemos que echarlo En la máquina Pero déjenme ver Si no viene Porque si viene Nos va a cargar Nos va a cargar Ay Y ya no la contamos Ya no pasamos nada Ok No está No está No está Vámonos Ahora sí Vamos por la monedita O el chicharrón Este que está aquí Pedazo de albóndiga Mal hecha Y sucia todavía Ok Aquí están Las nuevas máquinas Que pusieron Vamos a echar La moneda aquí Justo aquí Y presionar el botón De interrogación Como saben Lo único que saca Es eso Así que no esperen Que saque algo más Lo único que saca Es la pistola De bolas de pintura Ay no la quiere agarrar No quiere Ay es Pistola del demonio Ahí viene Ahí viene Toma Toma Listo Ahora sí nos da Un minuto En lo que está inconsciente El tipo Ahora En vez de todavía Ir por la gasolina Eso lo voy a dejar Para el último Porque es lo que Está más cerca Es en el carrito Voy a venir para acá Porque tengo que pasar Allá adentro Como saben Ya está rodeado El parque de cosas Bueno nos vamos a meter A esta máquina Aquí hay unas palancas Tenemos que fijarnos Cual Que palanca es Ok Para que nos deje entrar Ahí al parque adentro Estas dos Ok ok Le atiné Le atiné a la segunda Hay veces que sí Tardo bastante Bueno ya está Como ven Es la palanca Las palancas Y el botón Nos dejan Abrir aquí Nos dejan entrar aquí Ahora lo que sigue Son las llaves Las llaves del guardia Ok Casi siempre está aquí Están por aquí Si no Deben de estar en el barco Que Eh Vierro No Deben de estar en este barquito Está la chaqueta del guardia Y están las llaves Ok Ahí están las llaves Ahí están las llaves Es como siempre Es como antes Hay que ser Un poco cautelosos De que no venga Rod No tienen que hacer Ningún ruido Ni un pedo Ni siquiera Ups Perdón Se me salió Se me salió No fue mi intención Perdonen Vamos a ver Si no viene Si no viene Porque creo que Las llaves no le funcionan Para pegarle Ok No lo veo aquí No lo veo aquí Pero Se me puede aparecer El diablo El chamuco Así que hay que tener cuidado Ok No está Vamos por la gasolina El bote Vamos a llenarlo una vez Y creo que no viene Así que Nos está yendo Con mucha suerte Esta partida De donde Jodido salió De donde Joder Salió este tipo Le voy a pegar Con la pistola Le voy a pegar Me van A escuchar Este tipo En serio Como salió de ahí La rata esa Desunido Ahorita que salga Ahorita que salga Le pego Ahí está Toma Listo Listo Ahora sí Vámonos Por la gasolina Ya se quedó desmayado Toma Ay lo pisé Perdón Bueno Ahora sí nos da tiempo Para ir por la gasolina Nos tenemos que ir Por aquí Donde abrimos Que quién sabe Por qué se metió acá Cómo se metió Si tiene que escuchar Algún ruido O algo Y bueno Vamos a llenar Esta gasolina Antes quería decirles Es que si pueden Compartir mis videos O sea Me ayudaría un montón De una vez les digo Porque Como que al final Nadie lo ve Y bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué habrá por aquí? No, no está No está él Sigue dormido todavía Dulces sueños Niño Yo no lo piso Uy Lo pisé otra vez Perdón Bueno, bueno De aquí nos vamos Al parking Que como pueden ver Es casi como El lugar final Tenemos que abrir La bodega Esa del guardia Porque ya tenemos La llave Pero Primero tenemos Que usar el carrito Y antes que nada Tenemos que usar La pistola Hasta de pintura Porque la nueva Actualización Lo pide Como ven Ahora el carrito Está encerrado Ahí ya ven Ven Tenemos que Hacer esto O dispararle el botón Pero hay que darle En serio Y que no venga este tipo Está muy difícil Pero si le hacen como yo Debe de ser Por aquí por la esquina Ahí está Porque en serio Si se gastan todas las Bolas de pintura No sirve de nada Y ya les digo Que es muy difícil Por esas barritas Que están ahí Pero bueno No importa Ya le di Le di la segunda Ay no No veo a Rod Pero me da miedo En serio La otra vez me agarró Llenando El carro de gasolina Y me mató el tipo Así que Por eso tengo un poco De miedo Vámonos Vámonos Vamos a llenar El carrito este Ay viene Viene Le voy a pegar Le voy a pegar Ah Si Si funcionó Funcionó Hay veces que no funciona Vamos a Hacer que venga Para acá Hacerlo correr un poco Ok No viene Ese ruido Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene corriendo Yo tengo que correr Tengo que correr Pero antes pegarle Toma Si funciona Bastante Esto de Estarle pegando Así que Háganlo chicos Lo más probable Es que funcione Si le pegan a la cabeza Vamos a llenar Este Esta cosa Vamos A llenarla Listo Ahora si Vamos a llevarnos La llave Una vez Y nos vamos En el carrito Como toretos Bien locos Agarra la llave Agarra Vámonos Vámonos En el carrito A ver si no Vemos al Rotcito Y se nos aparece Y nos mata Vámonos Novita Vámonos Como toretos Cuidado 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 Todavía no tengo Mi licencia De conducir No me la han dado Perdónenme Vámonos Vámonos Run run Ups Choqué Choqué Perdónenme Bueno Vamos hasta acá La vuelta Que acá debe estar Más fácil Más corto Para llegar A la oficina De la guardia Que aquí está Aquí en esta puerta Y A mano izquierda Aquí Ok Llega Entra a la oficina Ahora vamos a Buscar la de Sofía La princesa Sofía ¿Dónde está? Sofía ¿Dónde? Aquí está Esta señora Nos va a servir De mucho Esta tarjeta Señora Vámonos En el carrito Cuidado 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 Que atropelló Alguien Me da miedo Estoy chocando Con todo A ver si no me encuentro Al Rot Y lo mato Que te mato Rot Que ni te acerques Porque no sé conducir Y te puedo matar Soy un niño Conduciendo ¿Qué querías? A ver Vamos a ver Oh No viene Pero En serio Está de la popó Esto Voy conduciendo Bien feo Bien mal Ok No hagan esto En casa chicos De aquí Nos vamos a ir A la cafetería Porque Es como Prácticamente La última parada Vámonos 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 Y listo Vámonos Para la cafetería Hay que abrir La puertita Esa Que No han cambiado En la actualización Lo único que sí Es que hay un lugar nuevo Ahorita se los enseño Ok Vamos a abrir aquí Aquí no están las pinzas Regularmente estaban aquí Están acá abajo Vámonos Pero abajo Bájate Ah Listo Aquí 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 están las llaves Estas Del almacén 235 Creo que siempre Son las 235 Aquí Irnos de aquí Sin que nos vea Rod Rodcito Cerramos Y vámonos Para El parking Otra vez Ya tenemos Las llaves Esta llave Es para una bodega Que está ahí Creo que siempre Es la 235 Entonces Vamos a ver Si la abrimos Vamos a abrirla Hay que buscarla Porque la verdad No No recuerdo Cual era A ver Por números Ok Estas no son Debe ser La de acá adentro Creo que siempre Es la de acá adentro Ok Así que No es muy difícil Buscar Encontrarla Porque Ah Es esta Es esta No es muy difícil Encontrarla Por lo que veo No No tarde mucho Aquí están los alicates Estos son los Que nos faltaban Ya para irnos Vamos de aquí Ya para irnos Para salvar al gordito Ese que está ya atorado Bueno Atrapado más bien Secuestrado Vámonos 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 Cuidado A ver Vámonos Creo que ya está roto Aquí Ya está roto Vamos a entrar Aquí es prácticamente Lo mismo Vamos a entrar Aquí Ahora vamos a cortar Esto Vámonos La llave ¿Dónde está la llave? Aquí está A la vez La cabezota De Rod Vámonos Ya es todo Nada más Hay que irnos Y ya Pasamos el juego Listo No No Tipo asqueroso Mirenlo Todo sucio Bueno Claro que me ha capturado Ahora Voy a intentar pasar esto Porque no es nada importante Seis horas después Ya como ven Corté la parte Donde salí De la caseta de Rod Porque Bueno No importa Vámonos otra vez Por las llaves Ahora sí Sin que nos mate Ese tipo Loco Vámonos Repetición Parece repetición Cuidado Tipo Ahí está Listo Vámonos Aquí no están No 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 las veo aquí tiradas Así que deben de estar En el mismo lugar Como que Reaparecen En el mismo lugar Donde las Encontré Ah sí Aquí están Aquí están Aquí están Vámonos A salvar al gordito Ya porque Creo que ya está Hecho popó El gordito Está sucio Está lleno de popó Y de pipí Y todo Bueno Me voy a ir a pie Porque Me siento más seguro A pie No sé Por qué No sé Vámonos Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ok Viene No No viene nadie Ya Listo Listo Vámonos 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 al barrio Chino Listo Ya salvamos al gordito Ya pasamos Todo Pasamos Todo Oh Salió el gordito ¿Quieres hamburguesas Gordito? Mmm Yeah Bueno Ya se va a bajar El tipo Aunque El carro Está en movimiento No le importa A la segura Ha caído Y Lo salvamos Lo pasamos En modo difícil A ver ¿Qué me va a hacer Gordito? Tu licuadora Miren Qué bonita canción Pusieron De fondo No la había escuchado De nueva Esta licuadora Bueno No me va a servir Para nada Tal vez Para unos licuados Pero ya Completamos el juego Suscríbanse Si les gustó Por favor Nos vemos Chao ¡Suscríbete!